Tenemos que hablar de información internacional que tiene que ver con Hamas, con la guerra en Medio Oriente y con una orden de arresto por parte de la Corte Internacional de Justicia respecto de integrantes del grupo terrorista Hamas porque la Corte Penal Internacional emitió esta orden de arresto contra los jefes de Hamas y contra el premier israelí Benjamin Netanyahu, contra el presidente. La Corte Penal Internacional señala a los terroristas palestinos y al líder israelí de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y esta medida también alcanza al ministro de defensa, a Joab Galant. Bien, las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, en la guerra en Gaza justamente y se extienden a sí mismo a varios cargos del grupo islamita Hamas. En su solicitud, el fiscal solicita justamente autorización a los jueces para emitir órdenes de arresto contra Yaya Sinwar, jefe del movimiento de resistencia islámica Hamas, Mohamed Diab Ibrahim Al-Mahri, conocido como Deif y comandante en jefe del ala militar de Hamas, las brigadas Al-Kazam, así como Ismail Haniguié, el jefe de la oficina política de Hamas. Sí, porque Khan los considera penalmente responsables de crímenes de guerra, iglesia humanidad cometidos en territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre del 2023, lo que incluye el asesinato de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados, así como la toma de al menos 245 rehenes. Bien, Manuel, te sumamos porque esto es algo particular, ¿no? Que no va hacia un lado u otro, sino que apuntan tanto a integrantes de Hamas como al propio presidente israelí. Aquí la cuestión política es bastante compleja porque en realidad nosotros podemos ver la situación de la conformación de Hamas, del apoyo que Hamas ha tenido, acusaciones hechas también por el propio alto comisionado de Relaciones Exteriores, el alto comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, José Borrell, que decía, bueno, Israel también en algún momento financió a Hamas para que sacara al Fatah, porque al Fatah está de adorno también, estamos hablando de Mahmoud Abbas o Abu Mazen, pero en realidad la situación se ha ido de las manos y en realidad hay que ver si se logra la detención de Netanyahu como ha sido el caso también de la pedido de detenciones de Vladimir Putin. Pero en realidad acá tenemos dos grupos, dos opciones, dos ideologías que se están peleando. Uno, muy cercano a los hermanos musulmanes como es el caso de Hamas, que vos fijate que Morsi había ganado en Egipto con los hermanos musulmanes y lo sacaron de medio enseguida y tomó al Sisi, en una situación bastante compleja que tiene décadas que no se ha solucionado. Por ejemplo, si habla de dos estados y Israel ya no lo quiere, el estado palestino que hubiera nacido ahora estaría absolutamente debilitado. Entonces hay que cuestionar la responsabilidad de los dirigentes que llevan a tanta gente a morir sin encontrar una solución que se podría encontrar si quisieran. Bien, reiteramos entonces, un fiscal pidió dos órdenes de detención contra gobernantes israelíes, Benjamin Netanyahu y Galean por crímenes de guerra y lesa humanidad. Exactamente, entre ellos uso del hambre como método de guerra contra los civiles y el asesinato intencionado también. Más adelante vamos a volver con más información sobre este tema. ¡Gracias!